Ya voy a hacer ¿Cómo era? Vamos a preguntar ¿Construcción electrónica de un ión? ¿De un ión o de un átomo? De un ión M más 3 ¿Cómo M más 3? De un elemento cualquiera Tres positivos Vamos a ver ¿Te dan M2 más? ¿Esto la es o no? Un momento ¿Número atómico de M? 22 ¿Está claro? ¿Cuál es la configuración del ión? M3 más ¿Qué le ha pasado si tiene M3 más? ¿Qué ha perdido o qué? ¿Qué ha perdido 3 electrones? ¿Ha perdido 3 electrones? Si ha perdido 3 electrones pierde la última capa No va a perder ¿Esto qué es? ¿Qué es imposible que exista esta configuración? ¿Cuál te lo dijo? ¿Es por qué van a perder? ¿No? ¿Qué es lo que me voy a perder? ¿Cuál sería el muro de las vistas? Pero tiene que ser 1 es 2 Si tiene 22 2 es 2 2P6 3C2 3P6 4C2 ¿Qué pasaría? Me faltan 2, ¿no? 3D2 3, ¿no? 3, ¿no? 3, pero acá ha puesto un 2 acá ha puesto 2D2 3D2 otra vez 1S2, 2S2, 2P6 3S2 3P6, 4S2 eso no existe 2, 4, 6, 10 2, 6, 10, 12, 7, 8, 22 tú coges 22 4 4 5 5 6 6 7 7 8 ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? Aquí falta el 4S2 falta se lo ha sumado directamente al 3D2 entonces ¿Cuál es el número atómico de M? 22 M3+, hemos dicho que pierde 3, ¿no? sería 19 ¿Sí o no? Si fuera 19 sería ¿Cuánto es el número? 8 4 4 4 5 Bueno, pues acá ¿Qué lo antecede? ¿Es el argón? Esto se queda el argón y 4 de segundo ¿Cómo dirías? ¿Argón 4 de segundo? 4 de segundo Son 19 Ya está Igual ¿Qué números cuántos corresponden a un electrón? 3D de este elemento 3 2 y menos 2 menos 1 pero 1, 2 y menos 1 medio ¿Pero cuántos hay? ¿Qué más? ¿Que hay 2 o 4? No sé si creen Hay 1, ¿no? Vamos a ver Sí No, bueno Bueno, en el normal sí, en el otro medio Dice aquí el número 4 es un electrón 3D de este elemento 3D Vamos a suponer que esto fuera verdad que lo dudamos Los electrones Los electrones serían estos en el D en el D 2, 4 O sea que serían N3 M vale M vale 0, 1, 2 Y M valdría menos 2, menos 1, 0, 1 Y 2 Y 2 No, el rostro vacío Y el fin sería el positivo Siempre primero serían los positivos y luego los negativos ¿Vale? Si fueran los 4 que ya te digo que son muy raros Y en mí toco verdad Gracias.